Fuego mi hermano Se prendió la vaina Y mi madre Fuego durísimo Mi madre, los bomberos no llegan con tiempo Y el le contuvo esa tela y tu esa Y los bomberos Fuego mi hermano y mi madre Y eso en vez de vaina que estas prendiendo un bobo Mierda los cables Mierda los cables Mi madre Los cables están teniendo fuego Y los dos palos de luz Los dos palos de luz Los dos palos de luz Están teniendo fuego Los palos de luz Los palos de luz Están prendiendo Desconecten todo lo que sea electricidad Mi madre Mierda los palos de luz 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 Casi salieron señores Ahí me manden a engatar los bomberos Ahí es bobo Se están prendiendo para el lado El palo de luz Cuidado con el alambre Es mi madre El alambre, bobo Bobo Bobo, se prendiendo el alambre Mierda Bobo de verdad Cuidado que están explotando los alambres Cuidado que están explotando los alambres Los alambres, los alambres Cuidado los alambres Salgan de ahí Salgan de ahí que se prendieron los alambres Los alambres es para los prendidos, señores Ya tú sabes El calulu prendido en fuego También Y los bomberos, estos reportados hace pilas de rato Están ahí mismo en Mandinga Estamos en la carretera Mella casi Camino del cachón, aquí en la carretera Mella casi Los bomberos están en la camino de Mandinga Ahí mismo en Mandinga Y mira Los ratos que tienen esos reportados no llegan Mira eso Ay mi madre Dios mío Ya que bobo El calut ha prendido en fuego real Dale, mira, mira lo hay de Lumazo Cuidado que quiero ver Bobo, 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 desplotando la vaina Los perritos están quemando vivos Yo los perros como gritan Yo vi un viaje de perro Vale Ahí pide el perro Vale Por fin Vienen los bomberos Ya vienen Vienen los bomberos Eso da pena Mira loco Pues yo lo como suenan Mira lo ahí Ahí están En la orilleta Los perros Mira ¿Dónde están ellos? Ahí abajo En esa compuerta Mira En la compuerta Mira ahí A los bomberos Cuando ven a que le echen agua Ahí a los perros Ay, se tienen que estar muriendo Loco Ya dónde están los bomberos Mira Mira Güey Aquí Aquí Güey Aquí Aquí Güey A los perritos Vale Sí Sí Dale Dale pa' acá Güey 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 Vamos a ver Deja de gritar ya, ese perrito murió Ahora si esta fuerte la vaina Ahora esta fuerte la vaina Echenle agua Echenle agua Se decidieron los bomberos Echen agua señores Los perros Los perros Tienen que venir Más tarde Oye el fuego El fuego es aquí viejo Aquí Ellos van a entrar Hay perros adentro Hay un camión dentro Hay un camión dentro Es un camión Está prendido ese camión también ahí adentro Está fuerte el fuego Los bomberos están tratando de romper Mira el del camión ya no hay salvación Mira como esta mira Ese es un camión Dos camiones adentro Son esos camiones que están aplotando Mira como se están moviendo Si Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Se le acabó el agua a los bomberos Se le acabó el agua El incendio es muy fuerte El incendio está muy fuerte El incendio está muy chococando mucho Los bomberos en su trabajo Los que menos ganan Regalos en su vida Ahí está Ya lo sabe Los que menos ganan Los que más llegan en su vida No hay quejar los bomberos Si Se le acabó el agua Lo hace Es que se le acabó el agua Es muy fuerte El fuego Está muy fuerte Es realmente fuerte Es bastante fuerte Los tres camiones Que dan ahí Todo Ya va acá uno Ahí lo hacemos hay problemas ahora está fuerte ahora está peor pero echen agua los bomberos y por qué ellos no tiran agua tanto rato ahí tírenle agua a eso echenle agua mi madre no, ya los perros murieron ya claro, ese parque lo está con gusto ahora estoy prendiendo los camiones mierda ahora sí hay bobo aumentó el fuego los camiones ya totalmente prendidos mierda echenle agua a eso mierda la goma que es bobo papá dios, tu misericordia eh me hace un video que fuerte, que fuerte señora el camión es porque se nos manda los bomberos ya son los camiones, cachita abran, 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 abran abran, 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 abran abran, abran, abran aprenden, aprenden Llegando los bomberos ahí, señores. Se está prendiendo la otra casa, mira, para allá adentro, mira, para allá adentro, la grande, mira. Sí, que están primero pendientes de la vaina del tipo de propagación. Mierda, mira, mira, se está prendiendo esa vivienda del lado, pero eso es grandísimo, eso del dueño del propagación, si no me equivoco. Mira, 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 ahora que el fuego está fuerte, miren. Ahora que el fuego está fuerte, señores, dos camiones de bomberos ahí, viene llegando otro camión allá. Viene llegando otro camión allá de bomberos, fuerte el fuego, señores, fuerte el fuego, señores. Muy fuerte. Mierda. Súper fuerte, súper fuerte, demasiado fuerte. No ha llegado lo suficiente, lo suficiente camiones que necesitaría para... Dos camiones, señores, miren, un camión que hay ahí. Está muy disteso. Y esperando un día no sería mayor. Otro camión ahí. Tenemos que estar de este lado, que se pueda con una explosión. Un puente, el fuego. Tienen mucho combustible, ya hay que alejarse un poco más. Las explosiones comenzaron a hacerse. Eso sí, está bueno. Vamos allá, vamos allá. Vamos, estamos tramitiendo. Vamos a rellar. Los camiones empezaron a lanzar el arco. Las procesadoras empezaron, pero no es suficiente. No es suficiente. El agua que se está mandando ahora, por ejemplo, los camiones, no ha sido suficiente para defender, para pagar este fuego. Pero ya se trataron de tener más humildades para así estar batallando contra este fuego que se ha estado sopejando este lugar aquí más de 10 minutos. Porque tenemos unculo de oro. A ver que sea posible hoy. Van a abrir ahora lo que se llama La Puerta. el Edwin, hermano de Caco míralo ahí ha dedicado su vida a servirle al pueblo humanamente ofreciéndose a ser bombero una institución no muy bien pagada pero el que decide ser bombero es por el que le gusta ayudar a las demás personas realmente han echado mucha agua pero está muy fuerte el fuego realmente están buscando herramientas para cortar la puerta de todas para poder entrar otros caminos bomberos dos más van a laborar ahí con veras en su trabajo señores ya abrieron ya pudieron una lluvia, un aroma abriu ya abren la puerta y abren la puerta y abren la puerta y abren la puerta y abren la puerta arriesgando su vida a los bomberos ese muchacho de mi barrio es el que entró con la manguera adelante están cortando para poder abrir el puerto no, el está echando agua para que el fuego no coja para acá es el muchacho de allá del barrio es el muchacho de los minas es el que está tirando agua ahí fuerte el fuego señores lograron abrir la puerta a los bomberos ya miren a edwin señores arriesgando su vida para salvar la cosa de otros señores es fuerte el fuego muy fuerte hay otro echando agua desde el techo ahí arriba ahora ya ahora ya esta y